En la apuesta decidida de la Concejalía de Bienestar Social por ayudar a las familias que peor lo están pasando en la situación actual, se ha aprobado la concesión de prestaciones económicas para el pago del impuesto de bienes inmuebles, es decir, del IBI. Las ayudas cubren el importe de hasta el 50% del coste del recibo, según una tabla de ingresos anuales en renta, que se ha fijado tomando como referencia el IPREN, es decir, el indicador público de rentas de efectos múltiples. Para acceder a las ayudas es necesario haber pagado el recibo del impuesto, al menos el primer plazo, así como acreditar ante el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento que se cumplen los requisitos económicos recogidos en la tabla de ingresos anuales. La unidad familiar hace referencia a la integrada por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores, con excepción de los que estén emancipados o la familia formada por el padre o la madre y los hijos menores no emancipados. Las ayudas se podrán pedir a partir del pago del primer recibo del IBI. Esta nueva ayuda, según comentó la concejala delegada del Área de Servicios Sociales, Maricarmen Climen, se encuadra dentro de la modalidad de prestaciones económicas por acciones extraordinarias y responde al compromiso asumido por el Gobierno Popular de Segorbe de trabajar por y para los segorvinos, apoyando en particular a los colectivos más vulnerables. 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 Los colectivos más vulnerables.